Música Mi nombre es Yadira Suárez, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte y pertenezco a la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Automotriz Decidí estudiar esta carrera porque desde niña me involucré en el campo automotriz ya que mi padre tiene un taller mecánico en donde yo las vacaciones siempre lo acompañaba y aprendí primero las principales herramientas y luego subir su aplicación A pesar de que este sea un taller pequeño, me sirvió para darme cuenta de que el campo en el cual me voy a especializar es muy amplio y tiene unas ventajas muy grandes de las cuales uno como mujer puede desarrollarse Lo más emocionante de estudiar Ingeniería Automotriz es que no solo tienes un campo en el cual puedes desempeñarte sino también se puede elaborar en la venta de repuestos, incorporarse en empresas automotrices y desempeñarse en el área de venta de vehículos, atención al cliente o trabajar en plantas de revisión técnica vehicular que es lo que últimamente se está implementando en todas las ciudades del Ecuador También se puede llevar a cabo cargos importantes como es la dirección y la gerencia de varias plantas automotrices El mensaje hacia ustedes es que todo se resume al deseo que tienes de lograr tus sueños sin importar lo que digan o piensen los demás Si te gusta algo y te apasiona, lucha por ello y lo conseguirás Nunca dejes que los estereotipos de la sociedad clasifiquen a las carreras por su género Todos somos iguales y tenemos las mismas capacidades y posibilidades de llegar a ser lo que nosotros anhelamos sin importar nada Sigue tus sueños ¿Qué es lo que me apasiona sobre estudiar ingeniería automotriz? Es el conocimiento acerca de los sistemas automotrices que conforman un vehículo Ya que después de obtener los conocimientos se puede diagnosticar qué es lo que le sucede al carro Y así podemos ayudar a resolver las diferentes averías con las que puede llegar un cliente a un taller Si se logra dar una solución, quiere decir que nuestro trabajo ha sido bien realizado y será totalmente satisfecho